Mañanas en libertad con Luis del Pino 9 y 2 minutos de la mañana, 8 y 2 en las Islas Canarias y ya tenemos con nosotros en el estudio a don Santiago Abascal Conde, líder de Vox. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, muy buenos días y un placer volver a estar aquí. Bueno, le agradezco mucho la visita al programa. He dicho que es líder de Vox, pero es líder de otras cosas porque viene usted de participar en Argentina, en esa reunión del Foro Madrid que ha reunido a representantes de ¿cuántos partidos políticos de toda Europa e Iberoamérica? Bueno, partidos políticos la verdad que no sé cuántos, pero de 15 países y yo creo que es ya una entidad muy seria en la alianza contra el socialismo. El Foro de Madrid se fundó hace dos o tres años y en muy poco tiempo ha adquirido una relevancia y una notoriedad muy grande en Iberoamérica porque no había nada organizado contra los cárteles del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, de la Internacional Progresista en la que están desde Podemos, el Partido Socialista y por supuesto toda la chusma totalitaria y comunista que gobierna en algunas naciones de Hispanoamérica. Y nosotros pensábamos que había que dar una respuesta organizada. Y está yendo muy bien y da gran esperanza a quienes ahí se sienten desasistidos que desde la Fundación Disenso, que es la Fundación de Vox, se haya impulsado desde Madrid con lo que España representa para ellos y también desde Europa una entidad de esta naturaleza es algo que agradecen mucho. Ya el solo hecho de que se llame Foro Madrid, esa iniciativa internacional contra toda la izquierda bolivariana, ya es marca España, caramba. Pero además es un foro donde no se da solo cita el sector, llamemos conservador o el sector antibolivariano de Iberoamérica, sino que también participan países europeos. Allí estuvo, por ejemplo, un representante del partido de Giorgia Meloni recalcando que, bueno, ahora en el Parlamento Europeo Vox está en otro grupo parlamentario distinto que el partido de Giorgia Meloni, pero que la colaboración sigue igual. Bueno, eso es así. De hecho, Giorgia Meloni y Fratele d'Italia son firmantes de la Carta de Madrid que ha dado lugar a la constitución de ese foro, igual que lo son también nuestros colegas húngaros. Y la verdad es que el otro día estuvo allí Carlo Fidanza, que es un eurodiputado, un colaborador de Giorgia Meloni, habló con mucha claridad de la colaboración entre Vox y Fratele como algo que continuaba intacto y que seguiría en el futuro. Y eso ha sido importante porque aquí la prensa ha manipulado de una manera tremenda, no ha querido atender a las explicaciones de Vox, han hablado de ruptura con Giorgia Meloni. Y las mentiras se propagan muy rápido, a veces es muy difícil combatirlas cuando hay un interés en que la mentira se instale. Pero bueno, no nos preocupa porque eso se va a ir viendo con los meses y con los años que esa alianza de Vox es muy sólida. Nosotros decidimos cambiar de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, pero no hemos cambiado de socios porque, de hecho, antes de eso, en el Viva 24, nosotros convocamos un evento muy importante en el que había miembros de grupos parlamentarios distintos, tanto del grupo de conservadores y reformistas del que formamos parte, como del grupo de identidad y democracia, en el que estaba también Marine Le Pen y otros, como partidos que no estaban adscritos a ningún grupo, como era el caso de Fidesz, Hungría, del que nosotros hemos sido socios, como Vox, tanto cuando estaban en el Partido Popular Europeo de ellos, como cuando estaban como no adscritos, como por supuesto ahora que ya estamos en el mismo grupo. Bueno, los éxitos de Vox en la arena internacional a la hora de coordinar respuestas a lo que evidentemente es una internacional de coordinación uoqueprogresista, pues son evidentes, pero hay éxitos que ustedes esconden pillines y que son mucho más importantes. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo ha hecho usted para convencer al canciller Scholz de Alemania para que instaure controles fronterizos para evitar la entrada de inmigrantes, saltándose el tratado de Schengen con dos narices? La verdad es que no sabemos ni cómo lo hemos hecho. Yo creo que es la propia realidad de la sociedad alemana y la gran reacción electoral de muchos alemanes, diciendo que están hartos de la inmigración masiva, están hartos de no reconocer Alemania, de vivir en la inseguridad, y eso pues obra milagros, porque algunos quieren el poder a cualquier precio, y lo mismo llaman xenófobos a los que quieren controlar las fronteras, que deciden controlarlas ellos, si eso les permite permanecer en el poder. Es la falta de escrúpulos de los socialistas. El otro día vimos a Pedro Sánchez viajar por el mundo y decir una cosa y la contraria, en función del país que visitaba o en función del eco que tenía en España, pero llegó a hablar de deportaciones masivas, Pedro Sánchez. Evidentemente no se van a producir porque en España no se ejecutan ni las órdenes de expulsión que están en vigor, y permanecen con la misma política, y España no ha renunciado a algo que debía renunciar inmediatamente, que es a institucionalizar el secuestro de niños extranjeros en España, y me refiero a los denominados menas, que ahora parece que hay que analizar a ver si de verdad son menores o no, y los menores no los quedamos, es decir, si es secuestro de niños no los quedamos, si son mayores los devolvemos, que no los devolvemos. Es toda una estafa gigantesca en la que participa el Partido Socialista y por desgracia el Partido Popular. Estamos viendo cómo Scholz en Alemania mete marcha atrás en el tema migratorio, estamos viendo cómo Trudeau en Canadá mete marcha atrás en el tema migratorio, estamos viendo cómo Keir Starmer en el Reino Unido, aunque sigue persiguiendo a los que protestan contra la inmigración, sin embargo anuncia medidas contundentes para evitar la inmigración masiva, en España, ¿realmente tiene claro el gobierno y tiene claro el PP el tema, o tiene que esperar a que el electorado le dé un buen susto para terminar de reaccionar? Bueno, yo creo que va a esperar y no va a aplicar las políticas adecuadas, y el día que quiera aplicarlas será tarde, porque probablemente se habrán rezagado. Y es lo que ha pasado en toda Europa. Todos los partidos que quieren reaccionar en Europa aplicando políticas migratorias adecuadas, a destiempo, lo hacen cuando ya han sido superados electoralmente o han recibido un buen susto en las elecciones. Yo creo que es muy significativo. O ayer el Partido Popular, que un día dice una cosa y otro día la contraria, hasta tal punto fue así que el otro día presentamos una iniciativa muy concreta, porque había algo que estaba en la ley, que era que los menas que delinquen reciben además luego una prestación. Ah, sí, o sea, pagamos a los menas delincuentes también. Sí, sí, sí. Ah, está muy bien. Y pedimos que eso se retirara y el Partido Popular hizo una intervención muy dura contra Vox, nos llamó xenófobos y votó a favor. ¿A favor de la iniciativa de Vox? Sí, de la xenofobia. Está muy bien. Entonces están enloquecidos, no saben lo que hacer porque les faltan convicciones, porque carecen de valor para defender la verdad. Han llegado al mismo acuerdo el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, que si uno lo lee, el acuerdo es reparto y reparto y petición de dinero. Es decir, ¿qué hacemos cuando llegan? ¿Dónde los mandamos? ¿Qué si los mandamos por el resto de España? ¿Qué si los mandamos a Bruselas? ¿Y qué fondos se dan a las comunidades autónomas garantizados porque han llegado? Y luego, sí, vigilancia de fronteras, pero eso ahí no concretan. ¿Qué hacemos de verdad para que dejen de venir? ¿Cómo combatimos a las mafias del tráfico de personas? ¿Qué mensaje lanza el Estado, el Estado en bloque, el Gobierno Nacional, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, para que las mafias del tráfico de personas no hagan el agosto diciendo, oye, que en España es muy fácil, para que no hagan manuales en árabe, en urdu, diciendo cómo se accede a las ayudas sociales españolas? ¿Qué hacemos para eso? ¿Podría usted citarme dos, tres medidas que Vox implementaría inmediatamente para combatir el problema de la inmigración ilegal si llegara mañana al Gobierno? Bueno, en primer lugar, lanzar el mensaje de que el que llega a España, ilegalmente, no será legalizado nunca. Porque si hay un resquicio, hay una tentación. En segundo lugar, la vigilancia marítima y el combate de las mafias del tráfico de personas. Y cuando me refiero a las mafias, lo digo desde una perspectiva amplia. Por ejemplo... Los traficantes y las ONGs que colaboran con los traficantes, algunas de ellas pagadas por Soros, y que van allí a recogerles en el mar. Por eso algunos no quieren vigilancia de la Armada. Cuando algunos decimos, vigilancia de la Armada, parece que queremos, y además lo caricaturizan, que queremos a la Armada disparando a los cayucos con unos pobres migrantes y hundiéndolos. No. Nosotros lo que queremos es perseguir a las mafias del tráfico de personas, impedir su tránsito y impedir a las ONGs colaboracionistas con las mafias, que también son mafias, que puedan operar. Y yo creo que con eso se resolvía la mitad del problema. Don Santiago Abascal, ¿cómo encara el inicio del curso político? Porque yo creo que si tuviéramos que elegir una palabra para describir la actual situación, es confusión. O sea, España es hoy un follón extrañísimo, donde Sánchez lo mismo es capaz de decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Pero eso sí, luego todas las acciones que toma siempre por sistema van contra España. El Partido Popular a veces se opone, a veces no se opone a las cosas de Sánchez, pero eso sí, luego le ofrece pactos todo el día. Y no se tiene, yo por lo menos, y estoy en el mundo del periodismo, no tengo una idea muy clara de qué narices quieren hacer. Es decir, tengo la sensación de que en estos momentos tanto Sánchez como Feijóo van improvisando día a día, no sé si llevados por las encuestas, por las indicaciones que les llegan de Bruselas, pero no tengo la sensación de que haya un liderazgo. Pues yo creo que tienen una sensación correcta y es una sensación común. Yo creo que probablemente es la sensación que tienen incluso ellos, la de que van improvisando, porque vemos permanentes contradicciones. Hace poco citaba una, ¿no?, de que nos votan, nos llaman xenófobos por presentar una iniciativa y a la vez los que nos llaman xenófobos nos votan a favor de la iniciativa. Pero ayer vimos otra, vimos al Partido Popular presentando una iniciativa que nosotros respaldamos junto con otros grupos de reconocimiento del mundo González Urrutia como presidente legítimo y electo de Venezuela y, sin embargo, el Partido Popular en Bruselas y la señora von der Leyen no quieren hacer ese reconocimiento. Y precisamente esa falta de reconocimiento que en España ha sido culpa de Pedro Sánchez y en Bruselas ha sido responsabilidad tanto de socialistas como de populares y ahora contaré un detalle, es la que ha permitido al régimen asustar a Edmundo González Urrutia y hacerle salir. Es decir, esa debilidad provocada por quienes debíamos haberle apoyado otorgándole legitimidad internacional ha sido aprovechada por el régimen y unos con la represión, con la tortura, con las amenazas gravísimas contra toda la oposición venezolana, contra Edmundo González Urrutia y su familia y otros, Borrell, Zapatero, Sánchez, colaborando de otra manera con esa mafia del grupo de Puebla, pues han obrado lo que pretendía Maduro, que en cuanto Edmundo González Urrutia ha salido de Venezuela, pues ha dicho que lo respeta, cuando el día anterior era un criminal fascista. Y yo creo que tenemos que hacernoslo mirar. Ha dicho usted que iba a contar la noticia, ahora le contaré un detalle. Bueno, me consta que Borrell, expresamente Borrell, ha estado engañando a la oposición venezolana y ha estado diciéndole que Hungría estaba bloqueando el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Un documento que se presentó de apoyo a la oposición venezolana, primero, y que Hungría jamás votó en contra, de hecho lo respaldó públicamente, pero Borrell corriendo llamó a la oposición venezolana a decir que Hungría lo estaba bloqueando. El socorrido como din húngaro, ¿no? Y no solo eso, después de que ocurrió de que el gobierno de Hungría dijo que en absoluto y que respaldaba esa posición, cuando iban a avanzar en los pasos en la Comisión Europea, le dijo, bueno, cuando haya en el Consejo. La comunicación de Borrell a la oposición venezolana fue la de decir, bueno, esto que queremos hacer, probablemente no podamos hacerlo porque Hungría lo bloquee. Y yo me he encontrado en medio de todo eso, porque me han preguntado en la oposición venezolana por qué he podido hablar con el gobierno húngaro y hemos podido poner en contacto a unos y a otros para deshacer ese entuerto y esa mentira de Borrell. Es Borrell y son los socialistas y algunos de los populares europeos los que son responsables del no reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo por parte de la Unión Europea. De hecho, el tema de Venezuela en el Foro Madrid ha sido celebrado en Argentina, ha sido uno de los temas estrella. Sí, así ha sido. Y yo creo que era muy importante. No podía no ser el principal tema teniendo en cuenta que estaba de actualidad y que era una urgencia para ellos. Creo que podíamos humildemente ayudar y lo hemos intentado. Digo humildemente porque la fuerza del Foro Madrid todavía no es la que será en el futuro. Bueno, bueno. Fuerza moral tiene ya mucha con un presidente que actúa como mascarón de proa que es Miley en Argentina que es todo un ciclón, una fuerza de la naturaleza y que está consiguiendo en Argentina prodigios económicos. Es realmente una reforma a la totalidad de lo que había y por el momento va saliendo bien. Sí, es una enmienda a la totalidad en el área económica y también en el área cultural, en la batalla cultural contra la izquierda, contra el socialismo, contra la dictadura woke, contra la agenda 2030 en la que Javier Miley es un adelantado. Y eso va saliendo bien, pero lo que ambicionamos es que no sea solo el presidente Javier Miley sino que haya varios presidentes en Hispanoamérica que puedan estar en la misma posición y que realmente haya una fuerza que combata al grupo de Puebla del Foro de Sao Paulo que no son entidades políticas, que son mafias, que operan como el crimen organizado. Y eso hay que entenderlo. Y cuesta entenderlo porque para un europeo, para un español, que ve otros parámetros en la política más allá de que aquí hay mucha chusma y mucha corrupción y mucha mafia, pero no hemos llegado a ciertos niveles en la connivencia con el narco y en el asalto a los estados como han llegado en Iberoamérica. Y claro, cuando allí nos explican cómo operan el Foro de Sao Paulo o el grupo de Puebla, nos sorprenden porque dicen no lo estáis entendiendo. Nos dicen es que esto no es un movimiento político, es el crimen organizado. Hay una cierta paradoja inherente al Foro Madrid y tenemos algunas preguntas de los oyentes en ese sentido porque quien lidera el Foro Madrid es Vox y sin embargo pues Vox en comparación con lo que están haciendo otros partidos similares en Europa parece que va como más retrasado a la hora de tratar de acceder al poder. ¿a qué se debe el que Vox todavía no tenga el tirón que pueda tener una Melania en Italia, que pueda tener un Gervilders en Holanda, que pueda tener un Orban en Hungría? ¿Por qué? ¿Qué es lo que frena en España a Vox? Yo creo que es fácil de explicar pero no se puede dar una respuesta única para todos esos países. Yo creo que la experiencia comunista en Hungría es una palanca importantísima para que una fuerza como la de Víctor Orban pueda triunfar. Yo creo que el trabajo que tanto en Italia como en Holanda se viene haciendo desde hace muchos años por fuerzas políticas similares a Vox es un trabajo que empezó mucho antes. Hay que recordar que Vílders que ha logrado ganar las elecciones en Holanda no lo ha logrado de la noche a la mañana. De hecho, todo esto viene de intentos en la política holandesa de constituir una fuerza política así que fueron muy difíciles con asesinatos de por medio. En Holanda se produjeron varios asesinatos de líderes precisamente vinculados a Vílders como Pim Fortuyn. También fue asesinado un cineasta Theo Van Gogh algunos por el islamismo otros por la extrema izquierda y hay una lucha que viene de lejos. Lo mismo ocurre en Francia. Yo creo que Vox es un partido nuevo probablemente es el hermano pequeño de todos ellos porque hemos empezado más recientemente y además hay que decir algo la situación de inmigración ilegal y masiva en España se está poniendo fea pero todavía no está gracias a Dios a los niveles de otros países europeos a los niveles de Francia de Bélgica de Holanda hay que recordar que hace poco al primer ministro holandés en un conflicto con Turquía el presidente turco le dijo nosotros tenemos más turcos en tu país que miembros del ejército tienes tú en Holanda eso todo bien ¿Le dijo eso textualmente? Sí, sí, sí eso dijo Erdogan es decir el problema en algunos sitios es realmente muy gordo el problema en Alemania por eso ha dado lugar también con la estigmatización que sufre una fuerza como alternativa por Alemania a la que a la ligera se le califica como nazi o neonazi y sin embargo con esa estigmatización que parece que impide a un partido levantarse en Alemania ha logrado ahora mismo una importante victoria en una región y prácticamente la victoria en la segunda plaza pero pegado a la CDU en otra región y eso solo ocurre porque el problema migratorio es muy grave y he dicho que les califican como nazis o neonazis muy a la ligera porque el otro día un periodista en una rueda de pensa me decía de la sexta ¿usted está contento con la victoria de los neonazis en Alemania? ¿cómo voy a responder yo a este señor? es que solo puedo responderle pensé que estuve un poco duro luego vi la respuesta que le había dado y dije creo que me he quedado corto pero había gente que después me enviaba por las redes sociales una imagen de miembros de alternativa por Alemania posando con un montón de judíos con kipa y con la bandera de Israel o sea que esto de llamar nazis o neonazis a la ligera a la gente pues es un recurso de la izquierda que hace que es una vieja táctica que hace que el conservador el liberal el demócrata que cree en la libertad la vida y la propiedad tenga que empezar a defenderse y decir yo no soy fascista no soy nazi cuando hay que estar al ataque contra esta manada porque los nazis son ellos bueno son comunistas son otras cosas quizás ¿no? pero bueno yo creo que eso explica perfectamente que Vox va a otro ritmo y también hay otra explicación y es la estafa del Partido Popular y esto es muy importante decirlo porque aquí tenemos Sánchez desde hace mucho tiempo y no sé si para rato pero en gran medida es por la estafa del Partido Popular el Partido Popular está más a ver qué hace contra Vox que a ver cómo lo hace desaparecer que a ver cómo derrota Sánchez es insoportable escuchar al Partido Popular y ayer lo volvimos a padecer que Vox es un aliado de Sánchez ayer por ejemplo y está en las portadas retorcidas y manipuladas de medios de los medios a los que Génova 13 les dicta lo que tiene que poner diciendo Vox frustra una derrota del gobierno bueno ayer hubo algunas derrotas del gobierno en las que nosotros votamos a favor de nuestras convicciones el problema es que ayer el Partido Popular presentó una iniciativa contra el cupo que no era contra el cupo que era a favor de 17 cupos que ahondaba en el mayor poder para las regiones y Vox es un partido que está en contra del Estado de las autonomías Vox no cree en ese modelo el rollo este del cupo que han organizado entre ellos que lo resuelvan ellos y además nosotros presentamos enmiendas a la iniciativa del Partido Popular y el Partido Popular despreció nuestras enmiendas es que no es que no quiso ni hablarlas con nosotros y dos minutos antes como siempre el portavoz del Partido Popular se acerca a nuestra portavola y dice oye es que si votáis a favor de esto el gobierno va a perder dice ya pero es que no estamos a favor de eso es que no habéis aceptado ni nuestras enmiendas ya pero no podéis no votar a favor que es que el gobierno va a perder dice pero es que para que el gobierno pierda yo no voy a votar en contra de mis convicciones para que el gobierno pierda yo no voy a votar a favor del Estado de las autonomías yo no voy a votar a favor de 17 cupos pues hoy sin ninguna explicación todos los medios falsarios publican esa noticia como si Vox fuera un aliado del gobierno y eso que sale de la redacción de Génova 13 desde un partido que pacta las políticas migratorias con Sánchez los 500.000 que quieren legalizar que pacta en Bruselas con los socialistas que se reparten los jueces con Sánchez que se reparten las comisiones parlamentarias con Sánchez que se reparte el tribunal constitucional que se reparte el tribunal de cuentas por eso yo hablo en estos términos un poco duros de estafa y sé que hay gente que nos está escuchando que dirá que desesperanza que no se ponen de acuerdo estos y hay gente que por la calle te para y te dice oye adelante muy bien pero tenéis que estar unidos sí, sí si unidos hay que estar pero para qué exactamente para hacer qué porque es que el señor con el que me dice que tengo que estar unido o el partido con el que tenemos que estar unidos es un partido que ha tomado una medida para romper los gobiernos en las comunidades autónomas de manera deliberada es que es un partido que quiere estar unido con el otro es que hoy veíamos los titulares en la prensa diciendo el partido popular está haciendo un esfuerzo para acercarse a Junts y al PNV para acercarse a Vox nunca está haciendo un esfuerzo no lo estoy pidiendo yo no estoy pidiendo que me vayan a parmaritas en la espalda ¿cómo están las relaciones? que se acerquen a las posiciones de defensa de la unidad nacional frente al separatismo de que no haya la tentación de pactar ahora con los de Junts a ver cómo hacemos a ver quién les paga un cupo mayor a los de Junts ayer también en el parlamento vimos una cosa bochornosa el partido popular oponiéndose en esa misma iniciativa al cupo de Cataluña salió Bolaños y empezó a leer ahí un documento que parecía que era el acuerdo entonces ustedes piensan que es insolidario decir esto esto y lo leía Bolaños y toda la bancada del partido popular decía sí y piensan que es insolidario y decían sí muy bien pues es el programa electoral del partido popular de Cataluña les leyó el programa electoral del partido popular de Cataluña y el señor Feijo dijo que podía haber un concierto catalán entonces nosotros ayer cuestionamos el cupo cuestionamos también el concierto económico vasco y el convenio de Navarra que es verdad que tienen encaje constitucional pero que nosotros no estamos a favor de ello y cuestionamos el modelo y claro aquí es muy difícil contar lo que uno está haciendo porque inmediatamente los titulares simplifican todo y no es por falta de espacio es por falta de buena intención ¿cómo están las relaciones personales con Alberto Núñez Feijo? por cierto también con Pedro Sánchez ¿hay relación personal con ellos? la personal bueno voy a contar una cosa que no creo que tenga importancia ayer le hice el cumpleaños la relación personal es una cosa con Alberto Núñez Feijo y la relación política es otra con Sánchez está todo unido la relación personal y la política es la misma es decir ninguna porque yo lo que creo que está haciendo Pedro Sánchez es una gravedad tan extraordinaria estamos ante un personaje tan carente de escrúpulos con el que yo no tengo nada que hablar francamente lo he contado varias veces tuve conversación con él durante la epidemia porque me llamó por teléfono para explicarme algunas cosas que iba a hacer el gobierno no sé si por la debilidad de estar yo confinado me puse al teléfono atendí las explicaciones que me dio y escuché las mentiras que me contó sin saber que eran mentiras en la siguiente conversación ya sabía que eran mentiras pues una sobre respiradores otra sobre una desarticulación de una banda que producía mascarillas ilegales que era un pobre empresario al que le habían desmantelado la fábrica cuando encima se puso a ayudar en mitad de la epidemia que no era que le hacía la competencia a Coldo y al final cuando llamó la tercera vez le dijimos a la señora que llamaba en nombre del presidente del gobierno va a pasarlo dígale al presidente del gobierno que a partir de ahora solo hablamos con él en la tribuna del congreso y desde entonces yo no he vuelto a tener comunicación ¿Quieren mis contartulios hacer alguna pregunta? Don Marcos Sí, bueno yo creo que la sociedad española de alguna manera está pasando un periodo un poco deprimente porque yo creo que jamás en nuestra historia política se han dado las condiciones tan favorables para que la oposición tome control del país es decir se están dando situaciones donde la corrupción bueno está absolutamente generalizada y hasta llega la propia Moncloa y la familia de Sánchez donde estamos viendo un deterioro institucional tremendo tremendo y además de una manera grosera y de una manera indisimulada tenemos también pues yo creo que un desprestigio a nivel internacional hace años pues nosotros nos tratamos de tú a tú con grandes potencias y en estos momentos pues bueno vivimos secuestrados por Marruecos el gobierno había secuestrado por Marruecos nuestros socios y nuestros aliados es lo peor de lo peor que hay en estos momentos a nivel internacional luego estando en la oposición uno dice es que jamás hay una situación tan buena ¿qué es lo que está pasando para que la sociedad española realmente no reaccione ante todo esto? yo no sé si es que el trabajo que está haciendo Sánchez de polarizar el trabajo que está haciendo de resucitar el pasado para que la gente no vea lo que está sucediendo en el presente de enfrentar a los españoles pues le está funcionando porque realmente en cualquier otra sociedad este hombre pues debería haber dimitido debería haber convocado elecciones ya y la sociedad pues debería haber tomado control de este país y esto no está pasando bueno yo comparto el análisis ¿qué ocurre para que ante el peor gobierno de la historia de España? el dinero no puede comprar la felicidad pero puede comprar una moto en AMV llevamos dándole al casco desde 1974 para ofrecerte el seguro de moto que necesitas al mejor precio entra ya en amv.es y pásate al seguro de los especialistas en dos ruedas desde 69 euros al año AMV el seguro de los que pensamos con el casco AMV correduría de seguros clave DGS J2169 contra la base de nuestra constitución de nuestra convivencia y de la mejor herencia que hemos recibido de nuestros padres con lo cual parlamentariamente no es posible como consecuencia el resultado electoral del 23 de julio ya he hablado de esto en alguna ocasión ¿qué pasó el 23 de julio para mí? pues que hubo una mayor preocupación dos cosas pasaron una que hubo una mayor preocupación por parte de medios de la derecha o de Génova 13 y del Partido Popular por desgastar a Vox y por ofrecer pactos al Partido Socialista y por contribuir a la demonización de Vox en línea de las mismas acusaciones que nos hacía el Partido Socialista y me acuerdo ahora de las palabras de la presidenta de Extremadura sobre inmigración homofobia todas estas cosas que nos acusa la izquierda y que el Partido Popular se lanzó en tromba a decir lo mismo y ocurrió otra cosa y es que se vendió la piel de loso antes de cazarlo se dedicaron a la publicación de encuestas falsas que les decían que estaban al borde de la mayoría suficiente muy cerca de la absoluta y que bueno que eso estaba hecho y que los escaños de Vox iban a haber que regalarlos bueno pues al final ni con Pepe y Vox se logró la suma yo creo cuando se hace una campaña electoral así dando la victoria por hecha y atacando al que va a ser tu aliado en vez de al adversario al que en horario de máxima audiencia y en directo Feijó le ofreció pactos sistemáticamente pues te colocan en una situación de difícil victoria ¿cómo puedes ofrecer pactos en el mes de julio? es decir anteayer como quien dice a un señor que una parte importante de la sociedad y de aquellos que van a pactar contigo consideran el peor gobierno de la historia de España creo que eso desmoviliza a la gente si además dices que la victoria está hecha pues desmoviliza más algunos se quedan en la playa y si además desgastas al que puede ser tu socio pues todo está hecho y la suma no se produce no digo que nosotros hayamos hecho todo bien que seguro que hemos cometido errores y yo alguna vez me he referido a alguno que hemos cometido en la anterior legislatura y lo hemos pagado pero pero francamente creo que no lo cometimos en la campaña electoral creo que el Partido Popular cometió dos errores tremendos yo fui a un debate parlamentario solo con Sánchez y Yolanda Díaz ellos con los papeles bien repartidos bien coordinados desde su diferencia y fui solo porque el señor Feijo pensaba que ya había ganado las elecciones y porque no quería acudir a un debate donde donde parece pudiera parecer que estaba a mi lado de hecho el Partido Popular intentó que nosotros le regaláramos los gobiernos de las regiones antes de las elecciones de julio para no pactar con nosotros para que no nos vieran juntos intentó que aceptásemos nuestra propia demonización y nos decía bueno pero luego ya después de las elecciones generales lo pactamos nosotros no hacemos política así nosotros no engañamos a los ciudadanos y nosotros no engañamos a los ciudadanos sino que no podemos hacer una cosa que va contra nuestros propios votantes ¿cómo vamos a regalar las investiduras en el mes de junio y en el mes de julio ir a unas elecciones generales y volver a pedir el voto a la gente? entonces nosotros hicimos valer nuestros apoyos entramos en los gobiernos y por cierto hemos durado un año y nos hemos ido por una cuestión de principios don Antonio buenos días Santiago buenos días has dicho que todavía no estamos como España no está como otros países de Europa en la inmigración ilegal y en la inseguridad que viene de la mano de la inmigración ilegal que no estamos en esa fase tan avanzada aunque es cierto que hay zonas de España en Cataluña o en el sur en el sureste donde hay barrios enteros que son realmente complicados y municipios que van cada día a más en este problema si no estamos yo creo que no estamos todavía como está Alemania Bélgica Reino Unido ¿cuánto tiempo tenemos? francamente no lo sé pero vamos a toda velocidad para estar como esos países las noticias son constantes hace poco hemos conocido por ejemplo algo que ha pasado bastante desapercibido y es que los asesinos de los guardias civiles de Barbate aquellos que con la narcolancha asesinaron a los guardias civiles eran marroquíes esa noticia fijaos que se habló de aquel crimen sin embargo cuando se supo quienes eran las noticias ya pasaron desapercibidas ayer mismo se produjo una reacción de un grupo de personas en Almonte en Huelva porque un sujeto de estos fue a ofrecer sexo a una niña a cambio de dinero y mientras venía la guardia civil lo tuvieron que retener ellos mismos con el conflicto que eso supone pero es decir están pasando cosas y las vemos en las noticias en los titulares en materia de agresiones sexuales de agresiones en manada que no pasaban en España y yo creo que ya es algo que está a la orden del día que lo ve todo el mundo vote lo que vote están pasando cosas en lo que tiene que ver con la degradación de los servicios públicos con la atención sanitaria con la lista de espera que no se puede separar tampoco de la promoción de la inmigración ilegal masiva tiene que ver porque han dicho que aquí la atención sanitaria es universal que es para todo el mundo y nosotros no somos unos desalmados que no vayamos a atender a una persona que está en estado de necesidad y de atención inmediata pero dar todos los servicios sanitarios a personas que entran ilegalmente al país esto es algo que no hacen en ninguna parte más que aquí y eso tiene consecuencias económicas gravísimas y también tiene una consecuencia sobre la atención a los que de verdad a los españoles y a los inmigrantes legales que están contribuyendo a pagar esos servicios públicos entonces yo creo que eso está produciéndose de una manera muy acelerada ¿cuánto tiempo tenemos? poco yo creo que los españoles deben saberlo yo creo que tenemos que reaccionar inmediatamente con las medidas adecuadas y por lo tanto votando adecuadamente creo que creo que hay que actuar con contundencia con toda la humanidad necesaria pero con toda contundencia y diciendo a la gente la verdad y creo que eso es muy muy eficaz y que que los ciudadanos lo valoran en la Argentina vemos un ejemplo como ha llegado Javier Milei y ha prometido sangre, sudor y lágrimas ha dicho aquí no hay plata y la gente sigue sufriendo pero va viendo como los datos macroeconómicos van cambiando y como eso va llegando poco a poco a las casas porque la inflación se ha desplomado en Argentina y yo creo que que ese es un ejemplo económico pero en cualquier política hay que decir a los ciudadanos la verdad y aquí yo creo que no se dice la verdad aquí se les quiere comprar se les quiere regalar todo se les quiere decir que todo es posible y eso al final acaba implosionando en materia migratoria en materia económica y desde cualquier otra perspectiva don Marcos sí don Santiago yo tengo un poco la impresión que un problema de Vox es el problema de la comunicación no digo solo de Vox es decir tengo la percepción de que la imagen que mucha gente tiene de Vox ha sido conformada a través no de Vox sino a través de medios que dicen lo que Vox piensa o que dicen lo que Vox dice pero la gente no escucha directamente lo que Vox piensa o dice sino siempre es a través de esos filtros y entonces yo no sé si si estás compartes conmigo que eso se puede estar produciendo que hay poca gente que os escucha de manera directa sino os escucha a través de lo que puede decir el país lo que puede decir Prisa lo que pueden decir otros medios y por otra parte si esto es así también tengo un poco la impresión de que la estrategia de comunicación de Vox es como muy restrictiva es decir que no hay tantos portavoces que a lo mejor debería de haber para copar más medios o para estar mucho más presente y que el mensaje llegara sin filtros directamente a la población bueno yo creo que lo que planteas es una verdad como una catedral no creo que sea como consecuencia de que no haya tantos portavoces porque hay muchos lo que hay es pocas invitaciones no solo a todos esos portavoces que no sean el propio presidente del partido sino al propio presidente del partido yo quiero recordar que en las elecciones del año 2019 fui invitado a programas de máxima audiencia como el hormiguero produciéndose además una mayor audiencia recuerdo perfectamente lo que pasó con los tracking con los datos de las encuestas de un día a otro como consecuencia de aquella entrevista la subida fue muy grande porque pudimos hablar directamente y eso que no fue una entrevista amable ni fácil fue una entrevista la que se me hizo más dura que la que se hacía a otros que he venido allí lo que ha ocurrido en estas elecciones es que ya no hemos sido invitados ya directamente han sido invitados los líderes de los dos grandes partidos o de los dos viejos partidos Pedro Sánchez y Alberto Duñez entonces a nosotros se nos han cerrado muchos canales por otro lado la manipulación que sufre el mensaje es muy grande yo he padecido algunas tremendas y voy a citarlas porque hay algunas que me producen tal indignación que no voy a dejar de decirlas casi en cada rueda pero es en cada entrevista cuando en enero convocamos la nueva asamblea para volver a elegir a la dirección de Vox un medio nacional publica un manifiesto de afiliados de Vox contra la dirección y contra mí bueno ese manifiesto de afiliados de Vox no está firmado por ningún afiliado de Vox era un manifiesto anónimo y un manifiesto anónimo fue llevado a portada de medios nacionales como el diario El Mundo en un intento de hacer daño a Vox esto hace ya unos meses pero hace unos días estando en Argentina leo un titular en El Mundo que también dice mi ley insiste ante Abascal en la necesidad de unir la derecha española bueno más allá de ese debate a todos nos parece muy bien unirnos frente a lo que hay pero el debate de fondo sobre lo que está haciendo aquí el Partido Popular y con quien se une ya lo he explicado pero lo cierto es que mi ley no había dicho absolutamente nada de eso mi ley había hecho una referencia durante la intervención en Buenos Aires sobre su propio partido La Libertad Avanza y sobre algunos traidores que se están contando en el camino algunos ambiciosos y les dijo que las ambiciones personales tenían que quedar a un lado que Argentina estaba por encima de todo y por Argentina había que perderlo todo desde la hacienda hasta la vida prácticamente dijo y que por lo tanto no se podían permitir el lujo de la dispersión era un mensaje anunciado por parte de mi ley como y ahora me dirijo a los miembros de La Libertad Avanza y que aquí se tradujo sin ningún escrúpulo por parte del diario El Mundo como que mi ley le lee la cartilla a Abascal en Buenos Aires le dice que tiene que unirse al BP no solo no rectificaron quitaron solo lo de animo unirse a la derecha española cuando mi ley no hablaba tampoco de la derecha argentina no estaba hablando de que había que unir la Libertad Avanza de mi ley y el pro de Macri y Bullrich no estaba hablando en clave exclusivamente interna de su partido y entonces lo único que quitan es lo de la derecha española y siguen mintiendo un día después vuelven a insistir los mensajes de mi ley sobre la unidad de la derecha y utilizan dos frases de mi ley una en el diario El Mundo una dicha en el acto de Vox del Viva 24 cuando dijo los que defendemos la vida la libertad y la propiedad tenemos que estar unidos y el periodista decía algo así como no es creíble pensar que el PP no defiende la vida, la libertad y la propiedad pues sí es creíble pensar que el PP no la defiende por lo tanto no podemos unirnos con unas siglas podemos unirnos con unos valores y esos valores no son compartidos ahora mismo y añaden unas palabras dichas por mi ley en una entrevista en La Razón en la que dice la política es un juego de suma cero si los socialistas no tienen el poder no, si los socialistas tienen el poder significa que nosotros no lo tenemos y por lo tanto no busquen diferencias entre nosotros sino lo que nos une esa frase de mi ley es una respuesta a Juan Ramón Rayo cuando Juan Ramón Rayo insistentemente le intenta hacer ver las contradicciones del discurso de Vox con mi ley y mi ley le dice oiga no me busque las contradicciones que este señor a mí me ha apoyado cuando no me conocía nadie es un amigo y además la política o sea mi ley está apelando a la unidad a la amistad conmigo no a la unidad de la derecha en el acto de Vox está apelando a la unidad en torno a unos principios concretos no está hablando de un debate político español bueno pues siguen con esa mentira o sea la manipulación es de una de un nivel que es muy difícil de combatir yo si me lo permite acabo de perder aquí dos minutos o tres en explicar algo eso le iba le iba a decir yo si me permite creo que le da demasiadas vueltas yo algunas veces en twitter algún oyente me dice bueno pero es que sería necesario que unir a la derecha digo a quien se refiere usted dice al PP y a Vox y yo le contesto sistemáticamente que hombre llamar al PP derecha roza el delito de difamación en fin la derecha ya está unida y se llama Vox entiende que esa es una respuesta más más propagandística pero yo necesito ir al detalle y convencer y decir por qué digo eso bueno yo creo que va siendo hora de que doña Carmen Carbonell nos traiga la opinión de los oyentes hoy les pedíamos a los oyentes que nos enviaran pues sus mensajes para don Santiago Abascal mientras doña Carmen Carbonell viene al estudio una última pregunta pronóstico quien va a ganar las elecciones no le digo quien quiere porque ya me lo imagino pero quien va a ganar las elecciones americanas pues nada aquí voy a confundir los deseos con el pronóstico Donald Trump no sé yo de hacer mucho pronóstico bueno pero vamos han dicho todos los medios que perdió que perdió el debate por lo tanto tiendo a pensar que lo ganó ya están reculando ya están diciendo que bueno que más o menos doña Carmen Carbonell que han dicho los oyentes pues generalmente nosotros a esta hora damos las respuestas a una pregunta que lanzamos por la mañana y se da la circunstancia de que como venía don Santiago Abascal lo que hemos pedido a nuestros seguidores en redes sociales es que hagan preguntas que lancen mensajes para el líder de Vox en particular la verdad es que he recogido una gran cantidad de preguntas no me va a dar tiempo por cuestiones de horario a repetirlas todas pero voy a hacer un resumen y si le parece don Santiago pues responda a las que usted considere la primera está de alguien que se hace llamar Pecarras que dice ¿por qué Santiago no hace un llamamiento al pueblo español como hizo en la pandemia? dada la circunstancia que reseñaba don Marcos de Quinto también hay quien pregunta en Youtube en Radio Libertad si podría hacer un pacto para echar a la izquierda y a todos los enemigos de España y lograr una ley de fronteras fuerte yo creo que esta pregunta la ha respondido durante la entrevista Modesto Miranda dice o pregunta por esos cambios legislativos que serían necesarios para poder expulsar a los inmigrantes ilegales para proteger nuestras fronteras ya ven ustedes que el tema de la inmigración es uno de los que más preocupan a los seguidores de nuestro programa hay quien además de hecho es muy concreto y le preguntan pues una cosa muy importante que suelen hacer los políticos lo dice José Calauch en Twitter dice ¿cuáles serían las medidas que adoptaría en los primeros 100 días de gobierno? es verdad que es una pregunta que es bastante genérica pero bueno que podría mandar marcar una línea de mandato de don Santiago Abascal como presidente del gobierno Fátima Ladrón pregunta por la Agenda 2030 ¿qué se puede hacer para lo que ella llama avisar a los borregos a los estómagos agradecidos del mal de la Agenda 2030 para evitar que sigan votando a quienes le están arruinando? también hay quien da un consejo en este caso es alguien que se hace llamar Snake One madre mía los alias de las redes sociales son complejos le pregunta o le sugiere a don Santiago Abascal que además de denunciar las traperías del gobierno que hablen positivo que dedique algunos momentos a enfocar las cosas buenas entiendo que son las cosas buenas que propone usted no las que propone el gobierno porque sería muy breve en torno a cero segundos aproximadamente hay quien le manda reconocimientos don Santiago el Miral dice que tiene usted mucho valor pero además no solo ahora sino toda su vida que además ha estado perseguido muchísimo tiempo y por tanto elogia su mensaje Ana Rubira pregunta ¿qué mensaje mandaría usted a Ferraz donde los patriotas llevan más de 313 días diciendo no a la amnistía que también es interesante en fin hay muchas cosas sobre todo por ejemplo en la comunidad María José Jim dice que ¿por qué cree que mientras en Europa va creciendo la derecha parecida a Vox aquí todavía sigue un poquito estancada sin dar ese salto que ella considera que necesitamos también hay comentarios sobre Venezuela sobre las elecciones sobre el mensaje que lanzaba Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso y el hecho de que a día de hoy todavía siga siendo del Partido Popular en fin muchísimas preguntas y a todo ello tiene usted que responder en 4 minutos bueno de hecho yo creo que bastantes de las que se han dicho las había las había respondido quizá me quedo con la primera ¿por qué Vox no hace un llamamiento a la sociedad española como hizo durante la epidemia? bueno nosotros hemos hecho un llamamiento durante la epidemia lo hemos hecho en 2017 cuando no teníamos representación con gran éxito en algunas movilizaciones y lo hemos hecho sistemáticamente con muchas manifestaciones y de hecho acudimos a todas las concentraciones que convoca la sociedad civil las que convoca el Partido Popular como mítines no eso ya se ha acabado sobre todo porque luego las utiliza para pactar con el gobierno pero tampoco podemos estar llamando a la sociedad todo el rato la gente nos elige para que le defendamos en el Congreso de los Diputados para que le defendamos en los tribunales lo estamos haciendo nosotros estamos volcando ahora todo nuestro esfuerzo en perseguir la corrupción del gobierno hemos sido los que nos hemos presentado como acusación popular contra el hermano y la señora del presidente del gobierno mientras otros no quieren ni siquiera llamarle a comparecer en el Senado dicen que no es su estilo por lo tanto estamos haciendo todo lo posible no podemos estar convocando a los españoles todo el rato porque al final probablemente estaríamos poquitos en la calle porque la gente tiene que llevar el pan a sus casas tiene que atender a sus hijos tiene que levantar las persianas tiene que trabajar y espera que aquellos que somos sus representantes les defendamos en las instituciones con lo cual los llamamientos los hemos hecho y los seguiremos haciendo pero con la responsabilidad de quien no quiere de ninguna manera regalar ningún fracaso al enemigo en una movilización o en una convocatoria creo que con eso hay que ser siempre extraordinariamente cauto yo quiero resaltar el especial papel que tiene en ese sentido esa rebelión cívica que hacen todos los ciudadanos desde la calle a través de organizaciones independientes como hemos dicho muchas ocasiones de la sociedad civil con un papel crucial como puede ser por ejemplo la asociación Pien Pared que de hecho Marcos Tequinto estando aquí pues aprovecho para decirlo si yo aprovecho para decir no voy a decir fecha exacta pero estamos promoviendo con la plataforma por la España constitucional una gran manifestación próximamente en Madrid en la cual vamos a contar y esperamos contar con el apoyo de toda la oposición al sanchismo de toda la oposición amplia al sanchismo y ahí contamos con nosotros estaremos sin ninguna duda bueno pues como fíjense que capacidad de síntesis la cantidad de preguntas y ha respondido en tres minutos y me ha quedado más don Luis se las voy a pasar luego se las doy luego para que las puedan contestar pero nos queda un minuto yo una curiosidad ¿ha tenido usted algún contacto conversación con Ábalos desde que le denestraron? no 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 le he preguntado ¿por qué te ha pasado José Luis? no no tengo contacto con él ni amistad pero me daría pudor preguntarse según qué cosas no no prefiero bueno pues bastante que uno no tiene tiempo ni para hablar con sus propios diputados porque son 33 y no tiene un tiempo de escuchar muchas veces a las personas que le acompañan en el proyecto como para hablar con el enemigo bueno pues muchísimas gracias don Santiago Aguascal por haber estado hoy hemos tenido una audiencia espectacular en Twitter ha sido la retransmisión en directo realmente tremendo don Antonio Mullen y también muchas gracias por participar en la tertulia don Marcos de Quinto por cierto recuerden ustedes miércoles 18 en el local de la asociación pie en pared presentación del nuevo libro de Pío Moa sobre la cara oculta del PSOE hacemos una ah no no hacemos una breve pausa publicitaria ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares que hoy pues viene a recordarnos una obviedad los que votan a los socialistas son cómplices buenos días don Paco vamos a ver vamos a ver vamos a ver